bienvenidos a este tips and chips express en esta ocasión vamos a hablar de jitzi una excelente alternativa para hacer videoconferencias de manera gratuita además puedes tener hasta 75 personas conectadas simultáneamente lo primero que debes hacer es ingresar desde tu navegador chrome o hecha meet.jit.c o bajar la aplicación gratuita en ios o android en la versión web puedes dar clic en el botón de go e inmediatamente te abrirá una nueva sala virtual para realizar la videoconferencia aunque tú podrías cambiar el nombre de la sala con tan solo escribir en esta barra por ejemplo vamos a ponerle la pura onda y automáticamente te generará una liga personalizada esa dirección es la que deberás compartirles a todos tus contactos para que se unan a la reunión obvio también podrás restringir el acceso mediante un password da clic en el icono de la i y justo ahí podrás poner una contraseña para que únicamente entren las personas indicadas el botón de al lado que son cuatro cuadritos es para cambiar la distribución de las cámaras los tres puntitos en la parte inferior derecha es donde tendrás muchas funciones como saber quién es el que habla más en una reunión transmitir el vídeo en vivo a youtube o compartir en la videollamada un vídeo de youtube podrás revisar la entrada de tu micrófono o de dónde saldrá el audio si de unas bocinas o unos audífonos por cierto si tienes una mala conexión no hay problema porque podrás bajar la calidad de la imagen ahí mismo o presionando la letra a si quieres conocer los atajos que se pueden hacer con el teclado puedes dar clic en view shortcuts y del otro lado de la pantalla podremos compartir justamente la pantalla de nuestra computadora la ventana de una aplicación o una pestaña de google chrome también si quieres pedir la palabra puedes dar clic en la manita eso quiere decir que estás levantando la mano o también podrás chatear contexto con el icono de diálogo en ese mismo renglón ofrece también una extensión de google chrome prácticamente la aplicación móvil funciona igual lo mejor de todo es que edward snowden la recomienda es ideal para los desarrolladores porque es código abierto y además es gratis magnífica alternativa esta de jixi si les gustó el vídeo denle like comenten lo compartan lo y suscríbanse al canal gracias y nos vemos en la próxima pasen a bien